Me llamo Esther, vengo de Masnou, de un pueblo aquí cerca de Barcelona, estudié Ingeniería Química pero no me terminó de gustar y entonces pasé a Dirección y Gestión Gastronómica aquí en Barcelona Culinary Hub Me gustó porque adentraba como todos los sentidos de lo que es la gastronomía, lo que es el marketing, lo que es la ciencia, lo que es también el management y me gustaba porque tenía una visión más allá de lo que es la gastronomía. Lo que he aprendido es a encontrar el sentido al plato, primero pensar qué quieres demostrar con el plato, pensar en un storytelling, pensar en la experiencia, ir más allá de los ingredientes, pensar en lo que es el producto de proximidad. Bueno, he aprendido nuevas técnicas como son las fermentaciones, añadir fermentaciones que normalmente esto no está muy bien conocido. O sea, son muy usuales en los platos, pero no lo tenemos como conocido. Tú no dices, yo hago fermentados, pero están muy a la orden del día lo que son los fermentados. Bueno, lo que he dicho antes, a mí lo que me gusta es primero pensar qué quieres demostrar en el plato y entonces a partir de allí crear un storytelling y a partir de los conceptos que hemos aprendido, utilizar los productos de temporada y ir más allá de lo que es la comida y pensar en todo. Me quedo con todo lo que hemos aprendido de los docentes y las salidas de campo que hemos hecho, que hemos ido a restaurantes, hemos ido a colectividades, hemos ido también a hacer incluso un escape room de comida, que fue muy divertido. Aconsejaría a los futuros alumnos que se quedaran con todos los consejos y todo lo que aprendáis en clase, ya sea de los docentes o de los compañeros, porque luego cuando quieres realizar tu proyecto estos consejos van muy bien a la hora de finalizar y realizar lo que quieres. ¡Gracias!